El 7 de enero, el grupo de chicos AT-EZ concluyó con éxito el día 1 de The Fellowship, The Beginning of the End, el primer concierto en persona en solitario del equipo en aproximadamente dos años. En este día, AT-EZ se presentó incansablemente frente a los fanáticos durante aproximadamente 180 minutos. De acuerdo con las pautas de prevención de COVID-19 existentes, se pidió a todos los miembros de la audiencia que se abstuvieran de gritar o chillar. Cuando el grupo cerró su emocionante espectáculo, los miembros hablaron sobre las dificultades que enfrentaron los artistas de K-pop en los últimos dos años. Actuando frente a nada más que cámaras parpadeantes, sentimos una profunda sensación de temor, pero seguimos avanzando. De pie frente a todos ustedes hoy, parece que fue por este momento que luchamos y aguantamos. Cantaremos hasta que nuestras voces se apaguen y bailen hasta que nuestros cuerpos se rompan y siempre estaremos a tu lado. Hagamos aún más recuerdos juntos para compensar el tiempo que se detuvo, dijeron los miembros entre lágrimas. The Fellowship, Beginning of the End de AT-EZ en Seúl continuará hasta el 9 de enero en el Olympic Hall de Seúl. Elантadá 89.7000.7000.8000.7000.8000.8000.8000.9000.7000.7000 ELe$ 387000.17000.8000.9000.000. Guatemier dollars de wichtig. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!